El hombro, huevo. Me ha puesto la mano. Con la espalda, mira. Sí, pues mírame. Mírame con la espalda y con el dedo. Empuja, mira. Con la mano. El mal no lo hizo. El mal no lo hizo, vas a ver. Él no lo hizo, desde el defensa. Él no lo hizo. El de defensa le metió la mano. Se lo dieron a él. Atreta de Cristo. Esa camiseta. Treinta y siete minutos. Le ganó en el salto a Cangá. El definido. El que busca al colegio. La calentera de la primera actividad. Pero es lo maldito que viene de los judicinos. Ahora vas a ver lo que van a hacer aquí. Estákon. Está. Más veste. Paz. Los para chie todo. Gracias.